Bueno, muy interesante la noticia de la agricultura nacional y vamos a ir a ver el mercado mayorista de Nueva York. Quiero que nos tiene Enrique Veloso para esta semana. ¿Cómo estás Juan Pablo? ¿Cómo te va? Con mucho gusto saludarte desde el patio 2 del mercado de Nueva York. Esta tremenda variedad de melones están mostrando y están saludándote el día de hoy. Acá y a todos los amigos de la Agenda Agrícola que estamos viendo que también están debutando en esta temporada de verano. Bueno, estos melones que están llegando de la sexta región aproximadamente entre la zona de Quinta Tilcoco, Estacada. Esa zona están vicente principalmente la gran mayoría de estos melones. Vamos a ver la calidad de estos melones. A ver, aquí nos van a partir con cámara. A ver la calidad. Obviamente van a seguir probando y degustando como lo hemos hecho todos estos días. Extraordinario. ¿Qué variedad es este amigo? Sandiu. Variedad Sandiu. A ver, permiso. Vamos a ver. Sumamente dulce. ¿Cómo te explico? O sea, dulce, dulce, dulce. De verdad, riquísimo. Muy rico. De una variedad. ¿Hace cuánto que están traídos estas variedades acá al mercado más o menos aproximadamente? Ahora sí, como dos semanas. ¿Dos semanas que están llegando? Extraordinario. De verdad, o sea, deberían probarlo. Invitado toda la gente que quiere probar este tipo de melón. Esta variedad que está llegando porque de verdad, créanme, sumamente dulce. Riquísimo. Muy rico para esta temporada. Harto jugo y muy rico también para terminar lo que es el verano acá, este verano que estamos viviendo, que está muy caluroso. Y con este imagen es Juan Pablo. Me despido hasta la próxima semana para hablar más sobre tendencia de mercado. Que estén muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias, Enrique. Realmente, la agricultura está entregando este verano productos realmente espectaculares como nos ha mostrado. Bueno, hemos hablado varias veces del cambio climático y cómo se impacta, genera oportunidades, amenaza a la agricultura y en general a la población. Y hay una iniciativa que se nos...